En el mundo de Overlord, al igual que en Konosuba, las personas poderosas reencarnadas suelen dejar tras de sí poderosos artefactos y objetos. Por ejemplo, el traje de batalla de Asut Aindra. De manera similar, la llegada de personas japonesas reencarnadas como héroes en el mundo de Konosuba también ha permitido que muchos de sus objetos entren en el nuevo mundo. La diferencia es que la llegada de jugadores al mundo de Overlord ocurre de manera caótica y solo sucede aproximadamente cada 100 años, mientras que los nuevos estudiantes japoneses que se usan continuamente como carne de cañón en la batalla contra el rey demonio son enviados allí por el propio cielo, por lo que alguien tiene que cuidar lo más valioso de estos valientes pero fallecidos héroes, sus objetos. Y los objetos trampa con los que llegaron al nuevo mundo no están realmente equilibrados y pueden causar un caos enorme en manos equivocadas, como Kazuma ha demostrado de manera impresionante. No necesitas ser fuerte o de alto nivel para asumir un puesto como jefe de estado solo con uno de ellos. Y de nuevo, dado que los héroes renacidos son esencialmente solo carne de cañón, alguien necesita recolectar estos objetos. Y aparentemente esta tarea se deja a los seguidores de la diosa Eris. Entonces, mientras Aqua manipula y convence a adolescentes recién fallecidos para que pasen su segunda vida luchando en una guerra de desgaste contra el rey demonio, Eris y sus seguidores tienen esencialmente la tarea de controlar el daño, y tienen que recolectar todos los objetos superpoderosos que han llegado al mundo. Y Aqua, una vez más, ha dejado el trabajo sucio a su joven diosa Eris. Y spoiler, está bastante claro quién es realmente la chica ladrona que recolecta estos objetos, es decir, Eris misma. Pero mientras Aqua fue traída al mundo de Konosuba con toda su fuerza y trucos de fiesta por Kazuma, Eris esencialmente solo tiene una especie de doble que puede usar para, en otras palabras, Chris está limitada en sus habilidades y no llegó cargada de puntos de habilidad al nuevo mundo, aunque su inteligencia supera la de Aqua, lo cual no es mucho logro, pero en realidad es bastante lista. Y esa diferencia de poder es la razón por la cual es mucho más difícil para ella recolectar los objetos que lo sería para Aqua, si fuera tan inteligente como Eris. Y también por eso necesita la ayuda de Kazuma con quien ha construido una especie de relación de confianza, simplemente porque Kazuma ha estado tanto con Eris que ella se siente incómodo para él. Finalmente, hay que decir que Aqua parece ser capaz de aprender porque la espada maldita de Mitsurugi está vinculada a su alma, lo que significa que Gram solo puede ser usada por él y nadie más. Bueno, adiós.